Mi otra reconstrucción de los raptors, ¿qué opinarías de un Sigan Trois de Van Vliet por Kyle Lowry y una primera ronda de Miami? No es suficiente. Me refiero, de verdad creo que Van Vliet es un mal necesario para Toronto en el sentido de que es un jugador que sé que va a envejecer mal por cómo está jugando actualmente y por su edad y por lo que va a cobrar. Pero Toronto no puede permitirse perderlo a menos que consiga un jugador muy bueno para esa posición. Un jugador como Kyle Lowry, tal y como está ahora mismo, no es suficiente. Y más cuando dentro de un año se acabará su contrato y no lo quieres al final de base titular. Creo que tienen que pagarle a Van Vliet, a menos que eso puedan usar alguien estilo James Harden o algo así. Si Kyrie Irving fuera más estable, hasta sería interesante intentar ir a por Kyrie Irving e intentar hacer un Sigan Trois de Van Vliet y algo más por Kyrie Irving o algo así. Pero no, es que Kyle Lowry y un pick no es suficiente porque Toronto no quiere un pick, Toronto quiere ser competitivo. Todos sabemos cómo funcionan los raptors, acaban de mover su propio pick de 2024 por Jacob Polter. Entonces, esa idea de ir a por un veterano que ya no produce en absoluto como alguien como Van Vliet, no creo que sea buena idea.